Nací en la cumbre de la montaña, vibrando el rayo desgastador Nací en la cumbre de la montaña, vibrando el rayo desgastador Nací en la cumbre de la montaña, vibrando el rayo desgastador Nací en la cumbre de la montaña, vibrando el rayo desgastador Nací en la cumbre de la montaña, vibrando el rayo desgastador